Música ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Sí. Mi madre, qué inauguración de la... Mi esposa está enfermita. Papá. Papá. Ay, no le hagas el cobro, por favor. Papá. ¿Qué es? Vete a ver, que no me voy a parar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? ¡Y qué es lo que pasa! ¡Y qué es lo que pasa! ¡Y qué es! A ver, por favor, no me hagas la maldad. A ver, por favor, no me hagas la maldad. A ver, por favor, hay que ponerse como un perro para que oiga. A ver, por favor, no me hagas la maldad. A ver, por favor, no me hagas la maldad. A ver, por favor, no me hagas la maldad. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Tower destroyed. Yes. Moving. Tower destroyed. Tower destroyed. I'm moving. Ha! Ha! Tower destroyed. Ha! 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 Killstreak. Come here! Ha! Killstreak. Oh, I'm fading. W2. Killstreak. Welcome to Ubiquitous Snakes. No. M2. 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 M1. M3. ¿Qué supone que debo hacer con estos malditos espacios? Aún no ha muerto. No sé, pero a la vida. ¿Qué? ¿Dónde es su dinero? ¿Dónde es su dinero? ¿Dónde es su dinero? ¡Dónde es su dinero! ¡Dónde es su dinero! ¿Dónde es su dinero? ¿Dónde es su dinero? ¿Dónde es su dinero? ¡Dónde es su dinero! Mami, lo que pasa es que yo me tengo que parar y llevarte para allá. Todos los días. Todos los días. Cinco minutos y ya hagan. Cinco minutos. Totalmente. Pero tú también me voltea a mí ya. Kill streak. Kill streak. Kill streak. Kill streak. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.